Fue detenida Nayeli N., presunta integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, quien participaba en la logística y tareas operativas de este grupo el narcotráfico en el estado de Veracruz. Esta mujer además es vinculada al secuestro y ejecución de los hermanos Gerson y Alan Quevedo Orozco, este último portero sub-17 de los Tiburones Rojos de Veracruz, además del cuñado de los jóvenes, Miguel Caldelas, esto en 2014. La detención de Nayeli N. Centrado se suma a la de un sujeto identificado como Christian N. de 23 años de edad, y Lucina N. alias la Lucy de 44 años, así como una tercera persona, quienes ya fueron vinculados a proceso por secuestro y homicidio por la Fiscalía General de Veracruz. La historia de terror para la familia Quevedo inició el 15 de marzo del 2014 cuando sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación secuestraron a Gerson en un fraccionamiento. Los sicarios exigieron más de 2.600 dólares dólares, 50.000 pesos, de rescate para liberarlo con vida, dinero que fue depositado en el estacionamiento de una plaza. Y aunque la cantidad exigida fue pagado, Gerson no volvió a casa por lo que ante la inacción de las autoridades, su hermano Alan y su cuñado, Miguel Caldelas, salieron a investigar por su cuenta y descubrieron una casa de seguridad donde tenían secuestrado a Gerson por lo que fueron acribillados por los sicarios del CJNG. Tras matarlos a ellos, los delincuentes se llevaron a Gerson Quevedo a quien después, también le quitaron la vida y enterraron su cuerpo en una fosa clandestina al norte de Veracruz, donde solo se localizaron 17 huesos y el cráneo del joven. En dicho narco cementerio se han sido hallados más de 21.000 fragmentos óseos y 305 cráneos. Sin embargo, cifra que podría aumentar pues aún falta que busquen en más puntos de esa zona. Mientras eso ocurre la familia de las víctimas pide justicia a 5 años de lo ocurrido. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias!